Hola y bienvenidos fans del GameSoletro, estamos aquí en Yuppie Psycho, continuando donde lo dejamos Justo, justo, justo donde lo dejamos Que fue justo cuando estábamos tomando por fin el café con Kate Así que continuando justo por aquí En el anterior episodio hicimos lo de las televisiones Creo que fue lo de las televisiones Y ya por fin conseguimos a Zayn, que la tenía Hugo Y Hugo nos la va a liar tremenda Pero bueno Que rico está el café, están como Nerviosos, uy perdón Te lo tengo preocupado Preocupado Brian ¿Sigues pensando en marcharte de la empresa? Ah, ah, sí, bueno Es algo del trabajo No, bueno, sí Estaré relacionado con mis tareas, ya tengo listo todo lo necesario Para acabarlas, pero... Ah, qué bien, pues son buenas noticias, ¿no? Ah, sí, tengo todo necesario Es complicado, mi última tarea no es normal De hecho es bastante peligrosa Y la verdad es que creo que no soy la persona adecuada para hacerla Es curioso que digas eso, Brian ¿Piensas que no estás a la altura de tu puesto de trabajo? Estoy totalmente seguro de ello A mí me pasa algo muy parecido Además lo que dice, siempre pienso que el trabajo Que hago nunca es suficientemente bueno Comparado con el de mis compañeros Pero no puedes pensar eso, dirías, es un currículum impresionante ¿Y tú, que eres el empleado del mes en tu primer día de trabajo? Pero, ¿qué tontitos sois? Lo que os pasa, tiene nombre y no recuerdo cuál es Pero es algo completamente normal ¿Nos estabas espiando? Un momento Pues claro, cariño Con lo buenos que sois ¿A qué te refieres con que es normal? A ver cómo te lo explico ¿Veis a ese tipo de ahí? El rubial es con cara de prepotente ¿Creéis que ese tipejo le pasa lo mismo que a vosotros? ¿Que piensa que no vale para su trabajo? ¿Que no es suficientemente bueno en lo que hace? Claro que no, ¿verdad? Es que ese chico piensa que cualquier cosa que haga Será una maravilla Él cree que está capacitado para hacer cualquier tarea ¿Qué miráis? ¿Estáis hablando de mí? Ahora, respóndeme sinceramente ¿Vosotros os creéis menos que ese tipo? Exacto Pues os puedo asegurar que tarde o temprano Él será el jefe de alguna empresa Así que tened confianza vosotros mismos Porque también podéis llegar a eso Si coméis como es debido, claro No os podéis alimentar solo de base de café Hablando de criaturas adictas al café ¿Qué pasa, Sosa? ¿Puedes hablar, mujer? ¿Que no te voy a morder? Ah, pero mira que no es rara, chico Señor Pasternak ¿Puede usted acercarse al ascensor un segundo? Sí, claro Se han bloqueado todos los pisos ¿Cómo? Todos Excepto el piso 2 Alguien te está obligando a ir al piso 2 ¿Qué hay en el piso 2? Pero espera un momento No he usado la llave No he ido a ver Lo que había arriba Porque me sabe que eso era el final Vampiros ¿Vampiros? Tipo a Drácula ¿Pero te refieres a gente disfrazada? Sí No A Drácula de verdad Pero no uno guapo Uno super feo No, no le hagas caso Es solo que la tarea que tengo que terminar está en el piso 2 Ah Pues venga, vamos No, 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 no Lo mejor será esperar que alguien arregle el ascensor Yo te ayudo con la tarea ¿Cómo? Tú me has ayudado varias veces Te debo una No, de verdad No, es que no quiera tu ayuda Es que... Vale, espérate un momento Espera, 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 espera ¿Cómo? Espera Espera, espera, espera Espera, pausa, 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 pausa Yuppie Sico, cerrar juego Cierre Vale Porque yo quiero mirar que haya arriba Entonces Si esto va a ser el final Puedo cargar Puedo cargar un slide antiguo Paciencia, eh Está... Estoy encendiendo el juego, eh Vale Espera, what? Ah, vale Eh... Vale Esta, ¿verdad? Que estés antes de conseguir a Zayn Aquí aún tengo la llave sangrienta Y no tengo a Zayn Entonces lo que vamos a hacer Es ir corriendo Tengo la pizón congelado Ya la he descongelado Lo que vamos a decir Es ir arriba, tío Antes de pillar a Zayn Aunque lo tengo que repetir Me da igual Antes de pillar a Zayn Vamos a ir Porque aquí La señora aún no está Vamos a ir al piso 8 Al bosque Y abrimos la llave Porque no lo hemos hecho Y a lo mejor Entonces significa que esto es opcional Uy Yo he visto a Zayn Ocho de antes Esta tumba Me pertenece a la familia Sintra Aunque no reconozco el nombre Creo que el visto Esa lechuza Beber de esta agua Ahí Ahí hay el busquito debajo Espera La lechuza lleva un ojo rojo Vaya Sí Hay que poner algo en el agua Ah El calmas Pastillas Tremendo Píldoras para el insomnio O sea Ahora la lechuza se dormirá Y le tenemos que sacar el ojo Tú No pero No pero Que le veo de cerca Uno de sus ojos parece de cristal Cerquito Lo siento señora lechuza No tengo a Zayn Al amor de nuestra vida Ray Sintra 1961-1972 Bueno Por aquí no parece que hay ninguna pista Pues nada Aunque Podría intentar mover la tapa de la tumba Madre mía pero que estoy pensando profando Tú pases mi primer día de trabajo Muevo la tumba Sí Le abriré solo un poco Para poder echar un vistazo Y después la cierro No hay cuerpo Algo brilla ahí abajo Cascabeles Pertenecerán a la niña Chiuying 2482 Ya o Sintra 1872 Se murieron a la vez No es bloqueado Aparición bendita Acércate Perdóneme Ya me iba Me he equivocado He dicho que te acerques ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pasternak 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 ¿Eres la bruja? La bruja ¿Eres ciego además de tartamudo? ¿Acaso no ves que mi presencia Inunda con gloriosa luz Todo lo que te rodea? Esa miserable criatura A la que llamas Bruja Saldría rentando De un oscuro agujero Lleno de inmundicia ¿No crees? Bueno de Mepasterner. ¿Por qué has profanado la tumba de esta pobre niña? No, no, era por si había alguna pista. ¿Pista de qué? ¿De la bruja? Pues sí. ¿Por qué tienes interés ella? ¿Quién te envía? Bueno, se supone que no lo puedo decir. Pero supo que puedo hacer una excepción. He sido contratado para matar a la bruja. He llegado hasta aquí siguiendo la pista de esta foto. Quería encontrar alguna información sobre Ray Sintra y sobre la otra niña que está a su lado. La empresa aún la sigue contratando cazadores. Bueno, más o menos. Si es así, te debo una disculpa. Mi nombre es Atia Moeta. Fui trabajadora de esta compañía hace muchos años e intenté acabar con la bruja igual que lo haces tú ahora. Lamentablemente, mis compañeros y yo no pudimos concluir con éxito nuestro cometido. Sin embargo, estuvimos muy cerca de hacerlo. ¿No me podrías dar alguna información? Estoy un poco perdido. Yo conocía a la matriarca de la familia antes de que muriera, Chiu Jing. Ella me contó la historia de cómo empezó todo. Oh. O sea, esto era para Lore. Bueno, pero es importante. Hace muchos años, la familia Sintra vivía en este mismo edificio. Eran un matrimonio normal, pero tenían un pesar. No conseguían tener descendencia. Por ello decidieron gastarse todos sus ahorros y hacer un viaje al extranjero. Con la esperanza de adoptar un bebé en el mercado negro. Joder, ¿por qué tiene que ser tan ilegal? Allí encontraron una preciosa niña encerrada. Su nombre era Domori. El dueño les dijo que les traería suerte y fortuna. Pero a cambio, tendrían que seguir dos reglas. Mantenerla encerrada con un sello mágico. Y hacerla feliz. La familia no tardó en darse cuenta de que Domori no era una niña normal. Siguieron las dos reglas y la cuidaron como a su propia hija. Y la naturaleza divina de la niña colmó de suerte y prosperidad a la familia. A los pocos meses habían transformado su hogar en la sede de Sintra Corp. Y la empresa comenzó a crecer y crecer. Pero su suerte no se detuvo ahí. Varios años después nació una preciosa niña. Rey Sintra. Las dos hermanas no tardaron en hacerse inseparables. Esos fueron los años dorados de la compañía. Creciendo y creciendo hasta convertirse en la más grande del mundo. Hasta que un día, todo se truncó. Rey Sintra desapareció misteriosamente. Domori se volvió inestable. Histérica. La empresa entró en crisis. Tras un mes de caída libre, la niña no aparecía. Entonces la familia decidió cortar por Rosana. Quemaron a Domori. La crisis empresarial terminó de repente. Pero Rey Sintra nunca apareció. Para callar los rumores, la familia celebró un funeral sin cuerpo. Ese fue el principio de la maldición de la bruja. Entonces la bruja es esa niña, Domori. ¿No llegaste a saber dónde se escondía? Un miembro de mi equipo encontró su guarida, pero por seguridad nos ocultó la información. Al final acabó desapareciendo tan bien como todos los demás. Durante todos estos años me he dado cuenta de algo. Fue un error centrar nuestros esfuerzos en encontrar a la bruja. Lo realmente importante es la hija de la familia, Rey Sintra. Nunca encontraron su cuerpo, por lo que aún sigue desaparecida. Ella es la única que sabe qué ocurrió en ese momento clave, que todo se torció. Si quieres acabar con la bruja, encuentra a Rey Sintra. Espera, ¿pero dónde...? No tengo ni idea de dónde puede estar esa niña, pero sí que conozco a alguien muy parecido a ella. Tengo que volver a mi oficina y hablar con Sintra cuanto antes. Te siento que estoy muy cerca de resolver todo este enigma. Vale, es que todo esto no lo hubiese hecho si no... Si hubiese pillado a Zayn directamente. A lo mejor para el final verdadero tienes que saber dónde está Rey y entonces ya irá por la bruja. Vale, no vamos mal. Ahora en mi oficina están a... Me cago en la puta de... No me jodas. ¿En serio? ¿Por qué? Pero no tengo a Zayn. ¿En serio? O sea, vale, entonces o bien pillas a Zayn. O sea, son dos finales, ¿no? Pillar la daga y cargarte a la bruja. O descubrir que tienes que buscar a Sintra. Este será el final bueno. Pero el final bueno es mucho más fácil de conseguir que el malo, ¿eh? Quiero los dos finales ahora, ¿eh? No creo que tenga ingredientes. Y aún no han bollado todos los números. Vale, pues vamos a pasar esto rápido. Y... Vale, justo donde lo hemos dejado entonces. Entonces, o sea, tenía que pasar sí o sí. Porque no tengo a Zayn ahora. Pero tengo el cascabel y hay que buscar al rey. Entonces eran los dos finales. ¡Qué guay! ¡Eh! Espera, estoy hablando después de traigo cuando te haga para que me vayas a colocarlos. ¿En serio? ¿Trabajar con todo el mundo o algo? Vale. Esto es una mierda. A ver. Y con este ya he hablado, ¿no? Sí. Vale. ¿Dónde puedo ir? La conversación ya ha cambiado. Entonces, no es lo mismo. ¿Estás invitado a fiesto de cumpleaños? Ah, vale. A ver. ¡Qué descarada! Malón, esto no sé si... No sabes si qué. Tienes razón. Lánzate por ella. No necesito tu permiso, paleto. ¡Pastenrack! Te he acabado de infrar globos. ¿Puedes colocarlos? Claro. Pero esto ha cambiado, entonces. Ha cambiado mucho. No me gusta esto, eh. Seidros finales. El colgante de las cabezas pertenecía a Rey Sintra. ¡Ah! ¿Te encuentras bien, querida? No, tragedia. He olvidado de un regalo en la oficina. Pero si están todos ahí, sobre la mesa. Ya. Pero este es un regalo especial que le compré yo por mi cuenta. Pues voy a cogerlo rápido. Ah. Necesito ayuda para traerlo porque pesa... ¡200 kilos! Señor Pasterna. Señor Pasterna, quizá usted puede ayudarme que tiene muchos músculos. Sí, claro. Sin problema. Espera. Mejor voy yo contigo que Pasterna está aliado con los globos. Ah, no. Ahora que me acuerdo, ese regalo no existe. Me falta un globito. Ahí que va. Globito. ¿Algo más? He acabado con los vasos. ¿Alguien puede colocarlos? Voy. Colócalos en la mesa grande mientras voy lavando los platos. ¿A dónde está la mesa grande? ¿Me la están liando o algo? ¿Está pasando algo que yo me esté perdiendo? No sé. Tengo miedo. Vale. Digo, hay que hacerlo de uno en uno. Me suicido. Ya he terminado de lavar los platos, Brian. Voy. ¿Brian? ¿Eso es tu nombre de pila, Pasterna? Sí. En las afueras se utilizan siempre los nombres de pina. El mío es Irina. Qué bonito. Yo soy Catherine Hicks, pero podéis llamarme Kate. Marta. Marta Sosa. Yo soy Yena. Y soy Sagitario. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿El mundo rural? ¿Cuál es tu nombre, Chapman? Anthony, como mi padre. En la familia me llaman Tony Jr. Pues yo soy... Bueno, basta. Un empleado random. Basta, basta. Que grue, está todo lo sin hacer. Va a llegar Hugo. Ahora viene Hugo. Hugo. Y el invento dulce, con velas encima. ¿La tarta? Eso. Ya que se me está en todo de tartas, Pasterna, podrías haber buscar una, ¿no? No hace falta. Está todo controlado. Está en la nevera. Habría que ir haciendo los sándwiches de queso, Pasterna, que acércate y te digo. Vale. ¿Has pensado en algo? He realizado una situación. Nuestro gran enemigo aquí es Rostov. Voy a pisar a usar mis habilidades sociales para distraerla y dejarte a ti el camino libre para que puedas escaparte. Buena idea. Querida amiga y compañera Rostov, me han dicho que te encantan las cosas del comer. ¿Y le he dicho eso? ¿Me han llamado glotona? No, no, no. Digo que la empresa Tu Comida es famosa por ser deliciosa. ¿Podrías escribirme aquí la receta del pollo con pescado? Un momento. Vale. Ah, pues claro. Es porque uso recetas tradicionales. Anda, acércate aquí y te doy algunos consejillos. Está claro que no te alimentas como he servido. Es mi momento. Venga, 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 baja ya. Va a estar Hugo ahí dentro. Uy, perdón. Hola a todos, espero no haber llegado tarde. ¿Quién hostias es este? La tarta. Ha llegado en el momento perfecto, Spader. Déjala en la mesa. Pasternak, no te quito ojo de encima. ¿Quién hostias es ese señor? Bueno, ¿con qué puedo ayudar? Hay que hacer los sándwiches de queso y el ponche. Pero casi no queda tiempo. Hugo puede llegar en cualquier momento. Pues manos a la obra. Ah, yo también quiero ayudar. Encantado, Mr. Spider. Mi nombre es Chapman. Soy hijo de Tony Chapman. No sé si... Encantado. Bueno, ¿qué tal si nos organizamos para hacer el ponche y los sándwiches? Eh, chico, perdona que no sepa tu nombre. ¿Puedes echarnos una mano? ¿Eh, yo? Claro que te está hablando a ti. Mueve tu culo pestoso y trabaja un poco, Gandul. Chapman, por favor. No es necesario ese lenguaje. Aquí somos todos compañeros. Tienes razón. Mis más sinceras disculpas, compañero Pasternak. ¿Qué os parece si yo voy haciendo el ponche y vosotros dos os encargáis de los sándwiches? ¡Qué gran idea! Oye, querido compañero, ¿te importaría indicarme cómo preparo los sándwiches? Mete los ingredientes y le das al botón. ¿Y dónde están los ingredientes? El queso en la nevera y el pan en una de las mesas. Estoy esperando, compañero. Diez lonchas de queso. ¿Cómo me hacen a un sándwich de queso esta noche? ¿Y aquí tienes todos los ingredientes? ¡Perfecto! Observa cómo trabaja un chef. ¡Listo! Aquí los tienes. ¡Qué delicioso aroma de esplendent! Sándwiches de queso quemados. Están todos quemados. ¡Es mi toque personal! ¡Colócalos en la mesa rápido! ¡Uy, está a punto de llegar! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué va a ser la hora? ¡Apagad las luces! Hostia, qué puto miedo, ¿eh? Chicos, ¿hay alguien aquí? ¡Feliz cumpleaños! Es que no puedo ver a esta gente y no pensar que son monstruos. ¿Pero qué? Gracias, chicos. ¡Sois los mejores! ¡Que empiece la fiesta! Pero qué rico está la tarta. ¿La has probado? Oye, Rastov, me tengo que marchar. Haz lo que quieras. Ya he ayudado y me he quedado lo suficiente. Creo que ya puedo irme, ¿no? A mí no me tienes que explicar nada, querido. Si quieres dejar plantado a tu compañero de oficina... ¿Dos y? ¡Dos y, dos y, dos y! ¡Dos y, dos y, dos y! Apagad las luces y preparaos para llegar al Nirvana. ¿Es este el final bueno? ¡Toma! Menos mal que he cargado la partida, ¿eh? Está tremendo, ¿eh? Le den a la bruja. Mejor lo dejo solo, aunque pagaremos con tus créditos para saber de qué pueden estar hablando. ¿Qué tal? ¡Genial! ¡Tos compañeros son muy graciosos! Y veo, creo que me está subiendo el ponche. Está muy rico, la verdad. Ya me he tomado dos vasos. Oye, Brian. Te quería volver a pedir disculpas por haberte dejado plantado antes. Sé que quizá esta primera experiencia del trabajo no esté siendo todo lo genial que imaginábamos. Y tienes razón, lo mejor sería dejarlo ir a otra empresa. Pero es que no puedo soportar la idea de rendirme ante el primer obstáculo. No pasa nada, lo entiendo perfectamente. No, Brian, sí que pasa. Te has portado genial conmigo y sin conocerme de nada. Eso no es lo normal en la gran ciudad. Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que no esté pensando solo en sí mismo. Tú me has ayudado también. ¿Qué más? Solo te he dado problemas. Te lo digo en serio. Sin tus técnicas de sigilo no hubiera durado mucho tiempo. Y la verdad es que siempre te he hecho una mano. Acabo de avanzar mis propias tareas de trabajo. ¿Sí? Por cierto, nunca me has dicho cuál es tu trabajo en la empresa. ¿No tienes ninguna tarea en la que te pueda ayudar? Pues no, mucha cosa. Ya sabes, tareas típicas de oficina y tal. ¿No te puede dar con nada? Bueno, hay una tarea con la que sí que... ¡Ah, déjalo! Es una tontería. ¡No, dime, dime! ¿Recuerdas aquel loco del caballo? Sí, claro. Es una especie de consultor motivacional. En la última reunión me puso como tarea hacer un amigo. ¡Ah, qué bien! Es muy importante en los primeros días de trabajo abrirse a los demás compañeros. Ya. ¿Y cuál es el problema? ¿Ya has encontrado a tu nuevo amigo? Está bien cortita la chica, ¿eh? Pues me preguntaba si quizá tú querrías... ¿Qué? ¿Ser tu amiga? Sí, bueno, no te sientas obligada. ¡Ay, qué tonto! ¡Claro que soy tu amiga! ¡Oh! ¿Por qué ha sonado así tan chungo? ¡Gracias! Voy a beber un poco más de ese ponche para refrescarme. Este es el final. Bueno, no me ha dado ningún logro ni nada. Pensaba que me daría uno. ¡Ja, ja! No te lo bebas de golpe, que te puede sentar mal tanto alcohol. ¿Cómo? ¿Es cuando el ponche tiene alcohol? ¡Ja, ja, ja! Brian, si no te importa, creo que voy a ir a tomar el aire un poco para despejarme. ¡Voy contigo! He visto en el mapa del edificio que hay una azotea. Seguro que hay aire fresco. Vale, he escuchado que hay unas pistas extraordinarias desde allí. ¡Eh, Pasterna! ¡Quería hablar contigo! Espera, Kate, vuelvo en un segundo. De acuerdo. ¡Ey, jugo! Lo siento, pero tengo que irme. Veo que te está gustando el ponche. Mira, sin venerado, hijo de tu putísima madre, seguro. Esto. Oye, quería hablar contigo. Te quiero pedir disculpas. Me he portado como un estúpido. Me refiero a la bruja. Intenté ocultarte todo ese problema para que no te vieras involucrado en tu primer día. Pero creo que ha sido un error no haberte advertido antes. No solo eso. Quería también pedirte disculpas por cómo me porté hace un rato en la oficina. Me cabreo... ¡Ah! ¡El demon, el diablo! ¿Qué está ahí? Me cabreo un montón ver que te nombraron empleada del mes. A veces me paso de competitivo. ¡Hasta va el diablo aquí, eh! Pero de verdad te deseo lo mejor. ¿Que me deseas lo mejor? Sí, claro. Al fin y al cabo somos compañeros. Déjate de cuentos, Hugo. ¡Sé lo que has estado haciendo! ¿A qué te refieres? ¡Croac, croac! No te entiendo, Pasternak. Venga, por favor, deja de disimular. Desde que... Se ha visto al diablo y Braña se ha vuelto mal, ¿eh? Desde que llegué a ese estado detrás de mí intentando matarme con ese disfraz ridículo. Que por cierto, ese ruido que haces con la boca parece más de un pato que de un sapo. Todo el mundo sabe que eres tú y no solo eso. La gente te odia. Están todos aquí porque te tienen miedo nada más que eso, Pasternak. Quizás sería mejor que dejase de beber, ¿no crees? No me digas lo que tengo que hacer. Tú no tienes ni idea de quién soy, ¿entiendes? ¡Es hora de los regalos! Apartemos las mesas. Se ha visto al diablo, tío. No le ha afectado mucho. ¡Una corbata! Pero ¿y esto cómo se usa? Si ya es una gilipollas. Están... Están entretenidos. ¡Krit! Vámonos. Sí, ahora voy. Chicos, muchas gracias a todos, de verdad. Habéis organizado un cumpleaños extraordinario y me siento muy querido por vosotros. Pero en el fondo siento que no soy el protagonista de esta fiesta. No nos dijo nada porque es una persona muy tímida y reservada, pero hay alguien aquí que tiene una tarea muy especial. Que no es más ni menos que matar a la bruja. Y esa persona, ese compañero de trabajo que mis amigos es Brian Pasternak. No seas tímido, hombre. Ven hasta el centro. No, yo no... Lo tenías muy bien escondido, ¿verdad? ¿Por qué no nos haces una demostración? ¿Qué me decís, chicos? Una demostración de qué. Pues de cómo vas a matar a la bruja. Venga, ¿quién quiere ser la voluntaria? Yo. Tú no, malón. ¿Qué? ¿Te gustaría ser de bruja? Yo no sé si sabré. No tienes que hacer nada, solo sentarte aquí. Ya, pero aquí no obligamos a nadie, ¿eh? Si no quieres participar en actividades con tus compañeros para crear un buen entorno laboral, no pasa nada. Así me gusta. Ahora solo faltas tú, Pasternak. No quiero hacer esto. ¿Te da vergüenza? Venga, hombre, es mi cumpleaños. Me hace ilusión. ¿O acaso los de las afueras le tenéis tanto miedo a las supersticiones? ¿Cómo lo harías para matar a la bruja, Pasternak? ¿Con una estaca o con balas de plata? No, no. Necesito un cuchillo especial. Oh. ¿Qué tal si usamos uno que parezca más real? Pero uno de plástico, claro. No una daga de verdad. Cuchillo de plástico. Esto me da muy mala espina. Tranquilos, que es solo una broma. A ver, Pasternak, ¿cómo lo harías? ¿Le cavarías el cuchillo en el corazón? No, hay que corzarle la cabeza. Oh, oh. Purísima mierda. Lo he desbloqueado. Ella. Chicos, ¿qué está pasando? Chamban, ¿estás bien? ¡Mi traje! Mira cómo está mi traje. Padre, soy yo, Tony. Pues a lo mejor no esté en el alfiler bueno. Sosa. No tengas miedo, Marta. No tengas miedo. Eres un cazador. Estamos a salvo. No, Sosa, no puedo matar a esa cosa. Tenemos que salir de aquí. Sosa, ¿me escuchas? Él la matará. Él la matará. Él la matará. He aparecido ante vosotros. Soy hiena. Amadme. Dossi, ¿estás bien? Inai. ¿Inai? Mi nombre es Inai Dossi. Mis oídos van a estallar, Tron. ¿Qué está pasando? Creo que la bruja está aquí. Tenemos que encontrar una salida. ¿No has probado con el ascensor? Me cago en mi puta madre. Qué rico está la tarta, ¿verdad, Irina? ¿Dónde está Kate? ¿Esta es la bruja? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Vale, menos mal. Cuando aparece la bruja. Cuando hablas con todos. Pues eso, ¿verdad? ¡Me ha... ¿Qué pasa a este ascensor? ¡Abrete ya! No funciona, no funciona. Ya lo controla todo. Ah, pero... Vale, o sea... Pero, pero... Está ahí. ¿Qué pasa? ¿Pero qué hago con ella? ¡Ah! 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 ¿Tengo algo? ¡No tengo a Zane! Espera. Espera. Tengo un cuchillo de plástico. No. ¿Qué hago? No lo puedo esconder. ¡Sanguis de queso! ¡Qué bien! Las chocolatinas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! Brian pone ahí. ¡No, hombre! ¡No! ¿Seguro? No es momento para esto. Tengo que escapar de aquí. ¿Cómo que... Que no es momento. ¿Se apagó las luces? No va a ayudar eso en absoluto, ¿verdad? ¡Ah! Es que de verdad. ¡Qué miedo, tío! Pero es que me hace daño. Porque sí. Tío, loco. ¡Ah! 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 No sé qué hacer. ¡Ah! ¡Que da mucho miedo! ¿Qué es eso de en medio? ¡Ah! ¡Mal! Pero es que estos... Estos podencos no son nada. ¿Y si la decapito a ella? ¡Es que no tengo a Zayn! Es que me mate, tío. No, no, no sé, ¿eh? No veo... Tiene que haber una manera de salir. ¿O no? ¿Qué pasa si cargo la partida anterior? Porque me deja cargar otra partida. O sea, es el final malo, de verdad. Es... Quedarte atrapado. Es que no tengo nada, ¿no? Me falta uno de estos. Si hubiera una... ¿De dónde salen? Las brujas. O sea, el primer... ¿Aparecen cuando hablas con ellos? Es que no sé cuándo salen. ¿Hablas cuando le preguntas...? Espera, espera. A lo mejor el pavo... A ver... O sea, le preguntas a él. Y te dice... El ascensor. Y entonces aparecen las brujas. ¿Verdad? Ahí está la bruja. Ahí está la bruja. ¿No pasa el ascensor? No funciona, funciona. Lo he contado todo. Vale. Vamos a volver con Inai. El ascensor está variado. ¿Podrías alegrarlo? Me tiembla las manos, colega. No sé si podré. Es nuestra única salida. De acuerdo. Pero vas a tener que ayudarme. Claro, con lo que sea. Nos vemos al lado del ascensor. ¿Por qué...? Tronco, voy a intentar jaquear el ascensor. Preciso tu ayuda. Casi no hay luz. Voy a traer que las manos ocupadas. Necesito que me ilumines directamente con tu linterna. ¿No basta con una barrita luminosa? Imposible. Esto está lleno de cables de color. Necesito una luz blanca. Toma unas baterías. Fíjate la luz del ascensor. Está arreglado cuando estén todas encendidas. No sé si lo estoy haciendo bien. Pero no es que vienen las mierdas estas, ¿verdad? Y estas cosas son la bruja. Espera. Hay sándwiches de queso y cosas por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué sale de la nada? A ver si vas a parecer al menos que sea de... ¡Pero loco! Que al menos sea con coherencia. Oye, es que sale de ningún sitio. No, es que está ahí. Literalmente está ahí. Pero loco. ¿Qué hago? No sé. Vale. Es que aquí hay otro bicho de estos ya. ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Podrías al menos no aparecer de ningún sitio? ¿Podrías ser un poco coherente con donde apareces? No entiendo. No sé. Vale. Me pega. En cualquier momento. En cualquier lado. Me pega. No puedo. No sé. No sé qué es lo que hace que... No, no sé. Claramente hay lo que no entiendo. Son los... Es que son los torrenos esos. Es que tengo que alejarlos. Hacer que vengan. Los torrenos estos son la gente, ¿no? Sí, son todos. Son Sosa y son esta. ¡Pero por Dios! Es feísimo, tío. O sea, son todos. Todos ellos se están convirtiendo en monstruos. Todos los cadáveres de aquí se están convirtiendo en monstruos. En torrenos. Eso es que llamo yo. Pero lo coge así y no se va la bruja. Es que no sé. He perdido todas mis curaciones, ¿eh? El final bueno, ¿eh? Que vienen los torrenos. Pero no hacen nada. Entonces cuando ataca la bruja... Ah, espera. La bruja ataca cuando veo algo ahí en la... La bruja se te transporta cuando se ve algo en la pantalla, ¿verdad? Esto es todo lo que puedes abrir la puerta, Tron. Aunque nos podemos colar, vamos. Pídate tú, colega. Si suelto el panel, la puerta se volverá a cerrar. Pero hay todos los demás. Tenemos que marcharnos todos. Toma esto. Ya ves, ya ves, ya ves, sí. Si no salgo de esta, quémalo todo. Destrúyelo. ¿El qué? No hay tiempo. Mi cabeza. Hay que ir a su... ¡Oh, Dios! Yo quería ir al piso 3. ¡Oh, piso 3! ¡Dead pone ahí! ¡Hijo de puta! No me abre. ¡Ah, sí! ¡Sí que me ha! El final bueno, ¿eh? Me está subiendo el que le da la gana, ¿verdad? Sí. ¿Al del diablo? ¿Al piso 9? Piso 10. Piso 10. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Ah! ¡Agarre mi brazo! ¡Sujete la cuerda y cierre los ojos! ¿Qué hubiese pasado si hubiese pillado a Zain, tío? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Hola? ¿Puedo abrir ya los ojos ya? ¡Me estoy quedando sin fuerzas! ¡Ah, tranquilo, Brian! Tú puedes hacerlo solo y que... ¿Qué es eso que se acerca por debajo? ¡Tengo que salir aquí cuanto antes! Qué mal hecho me parece que está esto en todos los videojuegos del mundo, ¿eh? ¡Ah! El destornillador... El destornillador... ¡Pasternak! Chal, sígame, señor Pasternak, su evaluación está a punto de comenzar. ¿Qué? Dese prisa, por favor. Ella nos pisa los talones. ¡Espera, vas demasiado rápido! Tío, ahora quiero jugar la parte de Zain, solo para ver cómo cambia. Mierda, hijo de puta. 30 créditos. 30 créditos. O sea, ya he sido toda la putísima. Ella puede alcanzarnos. No quiero preguntar por qué será un sí. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Dos sobres de café en polvo. ¡Déjame en paz, señor del... No puedo dejar de tener la sensación de que este es el final malo. Pero... Cualquiera diría que matar a la bruja no era la respuesta. La respuesta era pillar... Saber quién era, ¿no? Descubrir quién era la chica. Pero claro, eso era lo principal. Toma. ¡Está aquí la bruja! Es... Tranquilícese, señor Pasternak. Aquí está usted a salvo. Esta oficina no pertenece a la compañía. En realidad estamos en otro edificio. Disculpe mis modales. No me he presentado debidamente. Mi nombre es señor... Es Marshall. Es un placer conocerle personalmente. Yo me llamo... Sabemos su nombre, señor Pasternak. Le hemos estado observando desde su llegada esta mañana. Es probable que no le recuerde, pero yo personalmente le entregué su primer papel de bruja en el ascensor tras firmar su contrato. ¿Pero quiénes sois? ¿Qué es este sitio? Le presento a mis compañeros. Todos formamos parte de la USSR. 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 Bueno, no sé por qué digo tres. Estoy borracho ahí. Unión de Sintra Corp Sindical y Revolucionaria. ¿Sois un sindicato? Efectivamente. Somos el comité de empresa y estamos aquí para defender sus derechos frente a la opresión oligárquica de esta megacorporación sin sentimientos. Gracias. Estoy pensando una cosa. Después de conseguir... Después de conseguir lo de la Sintra, podría haber bajado por donde el duende y haber pillado a Zayn. O sea, pasa que no tengo a Zayn, pero podría haber pillado a Zayn. Hay dos finales. Uno si tiene a Zayn y otro si no. Sabemos perfectamente el infierno que se ha enfrentado y con el que muchos como nosotros y usted tienen que lidiar a diario, señor Pasternak. Por ello, queremos que comparta su pesada carga con nosotros y mediante estas reuniones poder reunir las fuerzas necesarias para tamaño cometido. Ya era hora de que alguien me echara una mano. Tras esta presentación, y si le parece apropiado, procederemos con la evaluación de desempeño de su primer día en la empresa. Vale, si no te importa me quedaré en el suelo. Tengo el estomago un poco revuelto. Dígame, señor Pasternak, del 1 al 5, ¿cómo describiría la accesibilidad de los medios de prevención laboral de la compañía? Tres. Del 1 al 5, ¿qué opinión le merece el estado de los electrodomésticos del comedor de la empresa? Del comedor, bien. La siguiente pregunta es clave. ¿Con qué nivel de limpieza y higiene he encontrado los retretes o la zona de acceso a la planta? ¿Pero de qué va todo esto y cómo voy a ayudarme en nada? ¡Maldito sea! Le pido mis más sinceras disculpas, señor Pasternak. Somos muy conscientes de que este formulario necesita una renovación urgente. ¿Pero qué más me da ese formulario? Toda la empresa es un desastre y hay gente muriendo ahí abajo. ¿No hay nada que podáis hacer para acabar con la bruja? Esperamos ser de mucha más ayuda a partir de mañana con la incorporación del nuevo director general. ¿Director general? ¿Te refieres a un jefe? En efecto, sin jefes no podíamos ponernos ni negociar con nadie. Pero si todo va según lo previsto, Sintracorp volverá a tener un director general esta medianoche. ¿Y quién va a ser? Su compañero, el señor Hugo. ¡Aaah! ¿Pero cómo es eso posible? ¿Quién decide esas cosas? Es un sistema automático descrito en los estatutos de la empresa, según por el cual el director general está reemplazando el caso de ausencia injustificada tras 12 meses. Su sucesor pasará a ser el siguiente trabajador de mayor rango con más antigüedad. Ese sistema ha sido saltando de trabajador desaparecido y un trabajador desaparecido durante más de una década. Y justo hoy se cumple el último día para que sea el siguiente, que no es otro que el señor Hugo. ¡Madre mía! ¡Hay que evitar esto como sea! ¿Vosotros no podéis hacer nada? Lo siento. ¿Me estáis diciendo que no hay nadie con más antigüedad que Hugo? ¿Y ese chico rubio del noveno piso no tiene mayor rango en la empresa? Los pocos que quedaban con vida estaban en ese cumpleaños. Y respecto al señor Spader, no pertenece a la plantilla. Es un trabajador subcontratado. Como yo. Por favor, tiene que haber alguien más. A decir verdad, existe una excepción a la regla, pero a día de hoy es inenviable. Estos estatutos fueron creados en los primeros años de una compañía. El texto marca un derecho de herencia especial sobre la familia Sintra. Eso es, si apareciera un miembro de la susodicha. Familia, podría reclamar el puesto inmediatamente. Pero eso es imposible porque están todos muertos. ¡Rey Sintra! ¿Quién? Tengo que marcharme de aquí. Tengo que volver a mi oficina. Pero señor Pasternak, ya ha acabado la jornada laboral. Tengo que volver. Tengo que volver. Dios. Les ha sudado a todos, ¿eh? ¡Oh! Papel de bruja. Como me duele la cabeza. Estoy en mi oficina, ¿no? Que supongo que todo ha sido un mal sueño. Trabajaré un rato y... Un lago. ¿Es otra de las bromas de Hugo? Hasta me ha dejado este cuchillo de plástico. ¡Ah! Brian... ¿Qué te pasa, Brian? ¡Sintra! ¡Ayúdame, por favor! ¿Por qué no usas la dada? ¿Por qué no usas la dada? ¿Por qué no usas la dada? No me jodas que es el final malo, ¿verdad? Lo he desbloqueado. Vuelta al trabajo. Mi cabeza. Estoy en mi oficina otra vez. El equipo de la USSR le damos las clases por su evolución. Bienvenida a Sintracor. ¡Ah! Sintra está destrozada. ¿Qué voy a hacer ahora sin ella? Informamos de nuestros trabajadores que la reciente incorporación como director general de Sintracor del excelentísimo Mr. Hugo. ¿Qué es esta mierda, loco? Que pensaba que este era el final. Bueno. Esto era lo mismo que sonaba cuando estábamos en... ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz! ¿Cuál es el rollo del diablo? ¿Por qué no puedo ir ahora al piso 2? ¿O sí es lo que hay que hacer? ¡Hay que pillar a Zayn! Y yo sé dónde está Zayn. Ah, esto está cerrado. Yo sé dónde está Zayn. Pero la pregunta es si podré ir. No me jodas. He tenido que coger el puto sonido de The Ring, que es lo peor que hay, ¿no? Pero por el amor de Cristo, hombre de Dios. La cerradura está rota y ya no se puede abrir. Bueno, pues ya no hay a Zayn que valga. Puedes cogerlo. No me gusta esto, eh. Pero nada. Ni un poquito, loco. Ayúdame, diablo. Tú eres yo, tú eres mi amigo. O sea, somos la misma persona. No podemos echarnos una mano o algo. ¿Eh? ¿Dónde lleva esto? ¿He usado papel de bruja? Creo que no. Voy a guardar la partida. Dios, es que tendría que haber pillado a Zayn. Bueno, pero lo que hubiese pasado es el otro final, ¿no? Es que no sé. Ahora sale el diablo. Bueno. Ay, tiene hoy nuevo. Está la bruja detrás. Cada vez me empuja más. O sea, vale. Cuanto más guardas, más te empuja la bruja. Más está ahí presente. Eso es también otra cosa que nunca he tenido en cuenta. Que guardar muchas veces tiene una consecuencia. ¡Loco! ¿Pero dónde voy? ¿La oficina de la que venía este tío? ¿Cuál era esa? Videoclub Misterio despedido. Era esta, ¿no? De aquí vino. Oye, no me está gustando este juego de ahora nada, ¿eh? De pronto se ha puesto muy mal rollero. Si no, solo tengo que oír. El bicho estaba como por aquí, ¿verdad? ¿Quién soy? No lo sé. ¿Cómo lo iba a saber? Te lo juro, quiero jugar los dos finales, ¿eh? Cuando termine me juego el otro. ¿Por ahí algo? Habría que encontrarlos a todos. Salud, Nabo Blanco. Hola. Me han dicho que has acabado la tarea que te di. Y que no solo has hecho un amigo en el piso cuarto, sino varios en diferentes partes de la planta. Sí, más o menos. Buen trabajo, Nabo. Estoy orgulloso de ti. Gracias. Pero ahora tienes que mantener esa amistad y protegerla. Ayuda a tus amigos cuando estén en peligro. Responde a su llamada y muéstrales que los conoces. Háblales por su nombre. Vale. Ahora puedes marcharte. Estoy seguro de que tienes mucho trabajo por hacer. ¿Qué coño estoy jugando, loco? ¡Ah! ¡No, hombre, no! Menos mal, qué fácil de esquivar. ¡Oh! ¡Escaleras! No me jodas. No he visto escaleras hasta ahora, ¿eh? Vale. Antes que nada. O sea, antes que eso. Espérate. Porque en mi oficina se escuchaba a una voz de estas. Aquí no, ¿no? En mi oficina sí que se oía alguien. Haciendo ruido. ¿Verdad? Ah, claro, pues esto me baja aquí. Podemos ver la cinta, pero... Mira, aquí estaba esto que me decía que me faltaba. Esto decía cuáles eran los... Araña, murciélago, gata, rata, lobo, lechuza, cuervo, sapo y la serpiente. ¡Ah, espera! Pero tengo... Cuervo, gato, serpiente, lechuza... Me falta el lobo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y eran nueve, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Me falta el lobo. ¿Dónde está el lobo? Eso sí que lo puedo buscar. Es que no sé cuánto me queda. No puedo saber cuánto me queda de juego. Aquí hay otro. Casetes no tengo, ¿no? Esto va a ser muy feo. ¡Oh! ¿Dónde está? Ah, ahí. ¿Cuál era? Despido. Espera, esta no la habíamos visto. Esta es nueva. Es que no me gusta. No me gusta. Que bien se lo pasaron grabando esto, ¿eh? Es que me espero lo peor en cada momento. Estoy súper tenso cuando veo un vídeo de estos. Y luego es una mierda como está. O sea, un poco. Me cago en la putísima madre que me parió loco. De verdad, ¿eh? No sé yo nada de esto. Ay, Dios. Y encima los nombres. Vale. Ah, pues sí. En el videoclub misterio estaba Marta. Bueno, hemos salvado a Sosa, fíjate. Claro, y encima es tener el nombre de pila para mayor lío. Es que de verdad. No, aquí se sigue oyendo. ¿Dónde está? ¿Se usó esto? Esto es igual, ¿no? Es que yo entiendo. Que donde se oye esto es porque haya una bruja. Bueno, una bruja. Uno de mis amigos ha hecho bruja. Pero no sé si esto es dentro o fuera. Aquí no hay nadie. ¡Oh! ¿Y cómo sé quién eres? ¡Eh! ¡Ah! La sangre en el oído. ¡Eres Inai! ¡La sangre! Hay que irse. ¡La sangre! Estoy tonto, claro. Pues me he equivocado en el primero. Llegamos una hora. Es que no sé cuánto de juego queda. No cuestiono, ¿eh? No cuestiono, ¿eh? Me dio la llave. ¿Qué es este sitio? Vale. Ahora los recortes y folletos antiguos es Intra Corp. En todos ellos aparece Sintra. Bienvenido a Sintra Corp. Pero en la rautica no es un sueño. Sintra VHS. Peque un misterio. Mr. Fileto. Parece un robot de Sintra, pero falta la cabeza Proyecto Cornucopia Según los registros que se han encontrado, Sintra corren nuevo su imagen corporativa en 1973 Cando un androide de última generación de semejanza de la hija de la familia Sintra Nueve modelos funcionales de la Sintra recorrieran la empresa quitando a los nuevos empleados ¿Sería este el misterio del proyecto Cornucopia? Tras recopiar información de varias fuentes, se puede asegurar que la destrucción espera de todos los modelos Sintra Lleva a compañía a cerrar el proyecto definitivamente Lleva a IA, que habían desarrollado, pues a ser parente de entrar en comparativas Sintranet ¿Quién ha estudiado todos los modelos y por qué? Se está relacionado con la Sintranet, este corrupta Tras haber descubierto una empresa en busca de piezas de androide, solo me queda encontrar una pieza intacta Es la pieza vital, si no, no se puede hacer ofrecer la joya de tecnología Según este chico te ha devuelto a Sintra, tengo que encontrar su cabeza Vale, pero puede ser su cabeza hecha mierda, o tiene que ser intacta Sea como sea, como aquí hay un este guardado Mira, aquí podemos repararlo Como aquí hay un este guardado Vamos a ver O sea, no me voy a morir, ¿no? De meter papeles de bruja O al final sí, a mí me parece tan exagerado que te mueres No lo sé, ahí se veía la bruja antes Lo vamos a dejar aquí Y madre de Dios, vamos a dejar un episodio más Pero telita, telita Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós